Super Junior tenía una gran cara IA IA El video que van a ver es algo con parte de Super Junior y pues no hay mucho que decir la que se llama IA IA O fue escrita y producida por Zico, rapero es integrante de Block B y pues no hay mucho más que decir, espero que les guste y ya Vale, debe ser que todos subtítulos Uno, dos Son en español Y tres Muy bien Qué peor La mona No, la mona no No, ese era Don Henry Pero esto todavía está la mona No, ya no está mona El Super Junior, ya está todo flaco también ese man Sí, está demasiado flaco Ya es el chiquimono El chiquimono No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no Mmm, mmm, mmm. Se cayó de verdad, ¿no? ¿Qué? Se cayó de verdad. Caballo, caballo, no era de verdad. Ya no es la mona. Ya no es la mona, así yo volví a hacer lo que me gusta. Él tiene la ni superada, ¿cierto? Usted siempre dice lo mismo. Eso todavía no es lo superado, ¿sí será verdad? Lo más seguro es que sí. Es que es demasiado recta. Ay, sí, sí, pero se me suena por lag. ¿Eh? Me suena por laggeado. Ay, yo voy a la parte. ¿Qué? Ay, yo voy a la parte. Ay, yo voy a la parte. ¿Qué? Este ritmo está brutal Vamos a aprender a hacer esas líneas Vamos a aprender Sonido Debe tener un lapso mental Pero no, una laguna mental Porque no recuerdo yo en que parte Hicieron I-I-I-O I-I-I-I-O I-I-I-I-O Super macajoso Si Y la de ellos me ha encantado Me encantó la parte Que hizo el disco ¿Cierto? El coro de cuando le... Me encanta Es que es mi parte favorita de toda la canción Sí, como no, porque yo no sé por qué Don G. se está tapando tanto Nadie entiende eso Pues no, la verdad no Sí, no sé Y no veo que tenía un piercing acá Nice Pa' qué No, no, no No, yo le voy a sonar ese piercing No, dale con la sangre ¿En ayunas? No, pero ella es que eso sirve ¿Qué? ¿En ayunas? No, ahorita en ayunas sirve para... No, pero lo hace ver sexy Me parece que le da un toque juvenil a esa persona tan madura Yo nunca le he dicho que eso Pero sí, 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 es más jóvenes Sí Venga, sí, impresionada con... Chigón Chingón 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 Se veía delgado, ¿no? Sí, es que no sé Es muy delgado Se veía delgado Sí, el que os dijo que se veía muy mayor Sí, ya le voy a más Chingón Se llama Chingón Pero Camila y Mariana les pusieron el sobrenombre de Chingón Más para la lista de sobrenombres Sí Puedes escondirte que hay que bailar todo eso Sí, estoy segura Está blanco Estoy... En relación de otros videos Estaba más gordo Sí, o... Estoy segura... Sí, noventa por ciento segura que él tuvo algo que ver con la edición de ese video ¿Por qué? Eso le permite ya bailar mejorcito No Sí, mire que bailó más Estuvo en el centro, en una parte de la canción, lo cual... Y cantó más, estoy muy feliz porque cantó más Y eso no lo mencioné en mi video reacción Canto más Sí, cantó más A ver, yo... Christian, deja de mirarme así Ok A el otro le mostraron también un poquito ¿A quién? Al que no es don G, pero el mayor Sí, voy Sí, voy Lo mostraron un poquito Sí, voy Ay, estuvo antes más partes, eso está rapió Tuvo una parte... En la parte donde Christian y yo estamos hablando de las líneas En esa parte después de la parece él Ah, es que me desconcentré Porque es que estaba escuchando aquí Y Max se me ha adelantado Y acá no Y estaba intentando cuadrarlo Y se me fui... Esa parte Cuando empezaron a rapear Ay, ¿dónde él empezó a rapear? O sea, cuando yo... Y cara cuadrada Cara cuadrada Cara cuadrada Sí, entonces tiene una carita más cuadrada Él no tiene cara cuadrada, tiene muchos cachetes Entonces, ¿cuál es? Pero él no estaba con barba No Yo quiero ver un video con barba Porque las otras, ¿cómo va? Yo también pensé que en ese video iba a parecer con barba Porque las otras parecen con barba Pero no Solo era por las fotos ¿Quién sabe? Sí ¿Quién sabe? Ay, no, lo tengo que volver a ver Porque en esa última parte sí me desconcentré Ay, qué pesar Ay, sí, qué pesa Ay, qué pesa Y es que tenía hablas de bonos como muy duros Y ustedes hablaban, yo entendía Entonces yo sabía que no lo escucha Ay, qué no Ay, qué pesa Muy horrible Pero... ¿Qué? No, no sé, también No, pues no, no te voy a hablar ¿Y decir pero? Pero... Pero no, que hable Bueno, que ya, pero bueno Ay, bueno, si quieres yo puedo hablar todo el video A mí me gustó La canción está espectacular El ritmo espectacular No tengo quejas Solamente que no sé por qué Don G se está tapando tanto Espero que en algún video me sorprenda Así como cuando se destapó su hijo Así Espero que se destape Don G Un video donde Don G muestre los apps En los comentarios Gracias Gracias Ahí tuviera mi fondo de Whatsapp Muestre 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 Mientras lo busca Ustedes bien con los comentarios Bueno A mí me gustó mucho la canción Claro Comparación de otras canciones que han hecho Esta es como más sencillita Cierto Es más simple Pero aún así es una canción muy buena Es muy pegajosa Por ahí también hacen varias armonías Es chévere Y me gustó mucho Yo opino Lo mismo que Cami Me gustó mucho la Ahí está Ok Camila me manda esta foto Gracias Me gustó mucho la parte De quien y yo Sí Esta es una de las partes Yo creo que más bacana Usted se acuerda de Solar y de Whatsapp Mire que estás así escapada Mira que estás capaz también de acordarse los nombres Pero es que me acuerdan de todos No, de todos no No, de todos no Me gustan No, de todos no Me gustan No, de todos no Porque en el comeback anterior Sí se les veía a todos como más la edad Y en ese como que uy ¿Qué pasó? Sí Se devolvieron Es que se devolvieron Pero no me gustó Me gustó la verdad Fue bien sencilla Pero me gustó Sí Cristian Ah no, me pareció brutal Estuvo muy O sea yo No sé Mi error de cabeza Solo pensar Como Mi pobre editor Quiero decir Marica no Yo creo que estuve allí clavado Porque preí dos meses Ya no Menos Los videos siempre los graban como dos semanas antes de salir Normalmente Entonces tiene muy poquito tiempo No, mucha candela Para tanto nivel Y para tan poco tiempo Normalito ¿Solidaria con el editor? La asfixiación En el coro Direction, direction Es que me quedo con el pan, pan, pan Porque yo sé Por eso Uy ¿Cierto? ¿Y ahí, 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 yo? Como la cosa que también están manejando Ahí la misma El mismo juego menóico con Con el fondo Porque si no suena el de poder Ahí se pide que se sale Al fondo También suena Y ya, ya, oh Y ya, ya, oh Nice Yo Tuve un lacuna mental Cuando empecé a ver Empecé a verlo todo Y faltando como 10 segundos Vi que tenía la letra de español abajo ¿Y cómo es eso? Sí Yo solamente Me tiré Yo se le acancé a leer Normal Era como día a día En el video de este canal Uno les pone los subtítulos Y yo dije Bueno, que día a día Pero es literalmente Como el que Como el tradicional juego Que ellos dicen No sé No tengo ni idea Porque mira que dice Que la diversión Que yo no sé qué Sí, la letra de esa ocasión Básicamente trata sobre Diciendo como Nosotros somos los máximos Como YOLO Y así Como que ustedes pueden venir Podemos participar juntos Pero pues Estamos nosotros Hay una parte donde dices Que es que Nosotros somos jóvenes Y yo les miraba como Sí Qué lindo Qué bello Pero bueno Sí Eso sí lo vi Leyeron en Inga De eso We are We are Yo No soy tan perdido A mí me gustó Me gustó Aunque De una u otra manera Yo no Es que mentira No Me arriesgo Voy a arriesgar Haciendo el comentario No es heavy Sino Como parece heavy Como para ellos Ah, sí Cierto Sí O sea, como muy dark Como para ellos Muy oscurito Muy pesadito Para ellos Ellos dicen que Es la primera vez En ¿Qué sé? Yo conozco En 15 años Creo que es Sí, 15 En 15 años Que intentan Este género Ajá Entonces sí Me imagino que sí Pues para ver A su porción Es en la suciente Sí Y Y aparte No Pues Si no aprender a nadie Cierto Eso es lo que dice Camilo Antes de ofender a todos Alerta Alerta No, no, no Aparte Ay, yo no sé Es que ya se ven Ya se ven Grandecitos Ya se ven Grandecitos Y como que yo no los veo Y como que yo no los veo Como con ese género Como que tan enfocados En ese género Si desde el principio No fueron tan así Tan 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 Como en ese lado Lo que tiene Super Junior Es que ellos intentan Todo Ellos han pasado Por todo Por todo Espere La verdad es que después Les muestro uno de Super Junior Que se van a decir Y ahora están Chan, 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 chan La colaboración La colaboración Con tu Estuvo chévere Estuvo chévere Pero Voy a lo que dice May Es que para escucharla Y para tener la milita de producción Como que Eso como es por ahí Como en te pudo Para buscar Me encanta Cuando los dos grupos Se separan Cuando dicen cosas diferentes Eso es tan divertido Es como Como que Se separan Camilo y Mayer Y pierden el poder Y pierden la fuerza Como que No estamos juntos Y me puta Y no No raja Camilo y Mayer Era como No, fue maravilloso Se ven super jóvenes Y este Se ve super viejo No la escucharía tanto ¿Ves? Ay, no sé No 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 Sí, no No, no No tuve match con ellos Con esta canción Felic A mí se me gustó Con los bajos Sí, con los bajos Sí, con los bajos Es que es como Si, tiene Eléctroportor Sí Es como Tiene eléctroportor No me gustó mucho Hay partes armoníacas Que son algo muy bacano Que Hacen descansar al oído Del drop De la canción Que es muy bacano Yo No me pongo Digamos A comparar Como el Respecto físico De ellos Si sus jóvenes Solo como para interpretar Cierto Género O cierto estilo Música Igual a ellos No se les ve Pues como Tan mal Que andando Pues a otros ejemplos Yo creo que se Pues se va a poner En la cantera No le parto Ni A ser Ejéreo A ser Ejéreo Usted dice No cuadra No, no, no No cuadra Pero aquí Todo se ve bien Claro es porque Los chicos De pronto ya Los Tienen más familiarizados Nos acostumbrados a hacer Todo tipo Ya de De nivel En cuanto a la musicalidad Que dicen Bien Pero El Super Junior Que a mí me gusta No es tan así Si Pero sabía Pues nadie Sabía que lo entiende El de Camilo Es el Super Junior De los cientos Por el estilo Y el de Camilo En mi reacción De los cientos Y de la canción Que yo le conté Bueno Imagínense Usted es de la era De Super Junior 2018-2019 Y yo soy de la era De Super Junior 2015 Con Mamacita Y eso se parece El Vocalmente hablando Se parece más De Mamacita Y por eso Por eso Es que a mí Me dijo como Es maravilloso Porque mi primera canción De Kipo Es más Es más Yo mi primera canción De Kipo Fue Mamacita Por la voz de Kiyon Y la voz de Kiyon En esa canción Se parece a la voz de Kiyon De Mamacita Entonces para mí fue como Viajando Al pasar Entonces sí Es dependiendo Del Super Junior Que tengas Porque es que Super Junior No es como eso Que uno sabe Más o menos La línea Por la que ellos se van Y ellos experimentan mucho Pero igual De todas maneras Sigue siendo la línea De ellos Y los grupos son así Super Junior Intentan Todos los géneros Que usted quiera Se salen de la zona Con Ford Todo el tiempo Entonces Sí Por eso A mí personalmente Como que No, este no es Super Junior Pero Super Junior Es todo técnicamente Así Así que Pues Haga Pues Así Bueno Ya Dale uno al cinco Cuánto le dan Cinco Esto Dale uno al cinco Cuánto le dan Cinco Cinco Yo le doy un cuatro Ocho Cuatro Ocho Ok Chau 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 Chau